¡Aquí! 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 Estaba en ese rato buscando El tema para ser enamorado Y de eso me llegaba a la columna De pronto me la miro bailando Y su relación me llenó de inspiración Y otro puente de negría y de sabor Porque en Colombia se movía cuando el sube Esa gracia que tiraba se prosura ¡Gosada, gosada! Se movía tan bonito, se movía Y era fuente de sabor y de alegría Se movía con dulzura y bailaba chícara Y en Colombia se miraba cuando usaba de verdad Se movía tan bonito, se movía Y era fuente de sabor y de alegría Se movía para allá, se movía para allá Sentía donde dejaba la pura felicidad Se movía tan bonito, se movía Y era fuente de sabor y de alegría Se movía tan bonito, se movía Y era fuente de sabor y de alegría Baila como guana, guana Porque ella empezó a bailar Esa bola era cubana No volverá a sudar Baila en el ritmo con la pura salva Mueve que la que está cerca de la pura Por el que me levanto, la reina no me queda Ojo de ser saco que me vendo caras Baila como guana la cubana Que la rama me quince la rama Como jugo me mata Baila como guana la cubana Paso para adelante, yo paso para atrás Pero no ganas Baila como guana la cubana Para seguir el ritmo, me entiendes como me dejo que pala Baila como guana la cubana En la barra de acuabana Me quedan malas desde la baña Baila como guana la cubana Baila como guana la cubana Baila en el ritmo con la rueda de acuabana Porque ella empezó a bailar Esa bola era cubana Lo volverá a sudar Baila como guana la cubana 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 El ritmo que me quince la rama Como jugo me mata Baila como guana la cubana Paso para adelante, yo paso para atrás Baila como guana la cubana Baila como guana la cubana Para seguir el ritmo, me entiendes como me dejo que pala Baila como guana la cubana Baila como guana la cubana Me quedan malas desde la baña Baila como guana la cubana Baila como guana la cubana la cubana Baila como guana la cubana la cubana Baila como guana la cubana la cubana la cubana la cubana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!